Raúl Méndez de la empresa Secular, marca Enforcer. Estamos aquí hoy en el Expo de Seguridad México. Yo estoy con ventas internacionales y aquí hoy estamos enseñando una de las nuevas tecnologías que Secular ha introducido. Generalmente son nuevas para nosotros, a lo mejor no son nuevas para la industria, pero hoy les quiero enseñar de los que tenemos nuevos. Para nosotros tenemos una línea en CCTV y normalmente siempre hemos manejado la línea análoga. Ahora queremos introducir cámaras HD y cámaras IP. Son de resolución más alta y es una línea que queremos introducir para este verano, sino para el fin del 2016. En la área de sensores, nosotros queremos introducir sensores que son más pequeños para una instalación más conveniente para los clientes. Tenemos estos sensores aquí pequeñitos de alcance de 50 pies. Estos ya están disponibles aquí en México a través de mayoristas como Syscom, Inalarm y Maocat. También tenemos este sensor tipo microondas. Este sensor normalmente se instala afuera de mercados, afuera de tiendas. Generalmente camina una persona a la entrada y simplemente se abre la puerta. Esto es algo muy nuevo para nosotros. Ya existe, pero va a estar disponible en los próximos meses. En esta área tenemos dos productos nuevos también. Tenemos esta cámara para tablero de coche. Puede grabar simplemente si está en unas vacaciones o simplemente para seguridad adicional para su vehículo. Si tiene un accidente, pues ahí ya tiene toda la información. Lo puede guardar en su computadora. Este es un audio interfono inalámbrico. El uso es muy simple también, pero es tecnología nueva para nosotros. Simplemente instala esta estación afuera de una puerta, un portón. Y cuando venga un visitante, presiona el botón, se activa el teléfono, lo contesta, presiona el botón y se abre la puerta, se abre el portón como usted guste. Y estos dos productos ya los tenemos disponibles también. En el área de seguridad, hemos introducido este sistema de alarma inalámbrico. El uso es, tiene el receptor instalado adentro de su oficina, adentro de su casa. Puede configurar hasta cuatro accesorios. Tenemos sensores PIR, también tenemos botones inalámbricos, tenemos sensores para buzón. Cuando se activan esos accesorios, le van a dar dos alertas. Una alerta visual y una alerta audible. La visual es una luz que le va a destellar cuando se activa el accesorio. Y el audible es un tono programable. Tiene opción de hasta 32 tonos. Y finalmente, en el área de acceso, tenemos estos dos teclados con huella. Es tecnología nueva para nosotros. Es una línea biométrica que queremos introducir en el mercado. Simplemente tiene el usuario final la opción de activar simplemente con su dedo, con su huella. O puede entrar un teclado de cuatro dígitos a ocho dígitos. Y también con su huella. Y simplemente puede acceder a un cuarto, un edificio, una oficina, lo que necesite. Y todo este producto que tenemos hoy, se puede aquí comprar a través de Inalarm, Syscom y MagoCut.